Guadalajara, Jalisco, espera otra borrachera Ya casi estoy llegando, se están mirando tus tierras Aquí desde las alturas, se ven lindas tus veredas Llegando yo al aeropuerto, me le subí a la escala Y pa' comenzar la meca, repascarme la sed Me fui directo a una oso, para comprarme un seis Por la López de Legacy, y gobernador Curiel Me paré para agarrarme, unas botellas también Pero ya fueron de hornitos, a que pa' random me eché Arriba Guanatos, compadre Después me fui a la faena, pa' echarme yo una botana Pero solo era un pretexto, para seguir la parranda Sabimos de ahí, bien lejos, era ya de madrugada Por todo federalismo, al caos le dimos derecho Porque mi compadre y yo, teníamos un trato hecho Sacar las mejores viejas, como antes lo habíamos hecho En el motel el tesoro, ahí fue donde desperté Bien crudo y bien desvelado, otra botella ordené Esta es la segunda meca, que Guanatos me aventé Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video